mire, tremenda madrina le da noroña a Luis María Aguilar por dichos sobre la elección de secretarios de estado, Luis María Aguilar salió a ser berrinche a decir justamente que estos vatos de los ministros, los jueces, los magistrados que no pueden ser votados por el pueblo, pero que si son votados por el pueblo y aprueban esta reforma al poder judicial, pues que también los secretarios de estado de los gobiernos sean electos por el pueblo. No, y debemos hacer que realmente esto tenga una gran un gran impacto, y yo creo que todos vamos a estar inmensamente preparados porque nos van a dar las suficientes herramientas a través de clarificar toda la información, obviamente nos van a dar que cada uno de los perfiles de los personajes por los cuales vamos a apostar, y vamos a estar encima de ellos todo el tiempo, y Noroña nos lo deja claro en cada momento y si todos nos lo explican, Noroña todos somos felices, porque al final del camino o una gran mayoría, al final del camino la sagacidad que tiene para platicar para compartir y para ser discursivo, la verdad es que nos vuelve muy sencillo el tema de la política, ya no habrá estas frases rebuscadas, ya no habrá estos términos que solamente ellos conocen, sino que será un tema del pueblo, y eso es un regalo de verdad increíble. Es como aquel famoso comercial épico de se le descompuso la espiricueta de la chafaldrana, dices pues sí, cuánto levo, cinco mil es que fue la espiricueta de la chafaldrana así, ah bueno, pues son cinco mil Ese ministro Luis María Aguilar, que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego dice que por qué no se eligen a los secretarios de Estado porque vivimos un régimen presidencialista y el poder ejecutivo se deposita en solo ser humano quien está en la presidencia de la República, en este caso será nuestra virtual compañera Presidente Claudia Sheinbaum Pardo que un ministro de la Corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante pero les aplauden porque les propusieron la caterva del PRI del PAN que hoy son minoría dicen, escúchenos pues si los escuchamos hasta el hartazgo hasta la náusea el problema es que no quieren discutir con seriedad el problema, fíjense cómo son de ignorantes o de perversos o de ambos es que están sobre representados todo régimen político que no sea de representación proporcional pura se sobre representa y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos tendríamos el 93% del Senado y el 85% de la Cámara de Diputados y el régimen mixto atempera la sobre representación pero como no les parece fíjense nos van a bajar del 95% a dos tercios del 93% del 85% a dos tercios y no les parece suficiente quisieran ponernos en el 62% pues están diciendo patrañas es el régimen que ustedes instauraron es el régimen que no quisieron cambiar legítimamente tenemos dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible no estamos abiertos a sus lamentos no estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el 2 de junio al pueblo de México qué madrina le dio o sea qué manera tan educada de decirle ignorante ¿no? a este ministro y son los que se preocupan porque el pueblo pueda elegir mal un ministro tan solo por popularidad sí o sea esa es una idea que la verdad ya deberían dejar de repetir porque la verdad es que lo único que van a hacer es cansarnos con este discurso al final del camino no nos queda claro todos tenemos pero clarísimo que no somos tontos en lo absoluto y que definitivamente sabremos elegir muy bien a jueces y magistrados aunque repetimos o sea cualquier cosa es mejor que Norma Piña a la cabeza que permite la cantidad de cosas que estará por sala se van fraguando se van generando y luego vienen y gritan como si realmente tuvieran la razón como si hubiese es más como si tuvieran derecho al habla por principio de cuentas ¿no? después de todo lo que le han hecho al país y después de todos los delincuentes que tienen en la cárcel y después de todos los inocentes que también que tienen fuera de la cárcel y los inocentes que tienen en la cárcel y los casos que no tienen para cuando tener una resolución y sin duda esto se va a acomodar y muy pronto más pronto de lo que se imaginan y lo vamos a acomodar el pueblo no e incluso la misma doctora Claudia Sheinbaum le exigió a Norma Piña que explicar esta reunión con Alito o estos sabadazos a los delincuentes ya lo dijo el presidente López Obrador tuve que explicarle a los gringos a los senadores del país vecino porque es importante la reforma al poder judicial el mismo presidente le dijo ¿ustedes saben quién es Caro Quintero? sí claro ah pues lo dejaron salir ¿ustedes saben quién es el Marro? sí claro ah pues dejaron salir a su hijo ¿ustedes saben quién? sí ¿y saben cuándo lo dejaron salir? viernes por la tarde viernes por la noche porque eso se le conoce como los famosos sabadazos ¿no? estos madruguetes pues ¿qué hacen? ¿cómo es posible que en pleno 2024 esté pasando todo esto? ¿sabían eso? no, pues no o sea se les cae el discurso ahora Norma Piña hoy está jugando su papel de víctima en el que literalmente pues es eso ¿no? una víctima más se hace la perseguida política hoy se hace la 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 después de que se la pasó todo el tiempo en el confort de su de su escritorio hoy sí anda chambeando Norma Piña haciéndose la víctima porque el papel de víctima siempre siempre genera adeptos no, pero además hay un caso interesante que justo se platicaba hace unos días donde se hablaba de que sabes qué es que esta reforma se estaba haciendo desde hace muchísimo tiempo o sea hace un año se tenían reuniones ya estaba lista y se tenían reuniones o se convocaban o se convocaban nunca se tuvieron se convocaban reuniones donde se invitaba a estos personajes a que acudieran Norma Piña nunca se dignó aparecerse en alguna ocasión la Inés Potisec llegó a la hora de las conclusiones y no se trabajó y no se manejó nada no metieron cuchara no dijeron o sea porque ni siquiera se presentaron pues no les importó ahora que es una realidad ahora sí ya quieren hablar con el presidente y la indignancia tremenda ¿no? porque no les no los no los pelo ni me mereces la verdad ahí no me mereces pero si quieres bueno pues te damos una oportunidad de que platiques ¿no? pero en realidad tuvieron un año previo antes de que se votara antes de que el plan se hiciera una realidad de hecho ya lo tenían lo estaban fraguando lo estaban platicando antes de presentarse incluso el 5 de febrero nunca se pararon nunca les importó ahora sí ya muy preocupados también indignados que porque el presidente no lo recibió la doctora Claudia Sheinbaum tampoco y así andan amigos mismo recibimiento que no tendrán los reyes de España el presidente López Obrador lo dejó bien claro ya no somos tierra de conquista y así es como han vivido en este neoliberalismo estos que se sienten los todopoderosos qué casualidad que Calderón vive en España qué casualidad que Peñanito vive en España pásalo y todos corren para España entonces no es casualidad esa es la realidad estaban acostumbrados a tener sus paros o sus camaradas a nivel internacional y allá es donde se hicieron este nido de ratas ahora regresando al tema en el caso de Norma Piña hemos visto cómo se ha favorecido ellos hablan de una justicia expedita incluso uno de los ministros no recuerdo el nombre quién fue decía que en estos diálogos de la reforma ya es que en estos foros nacionales decía que esta reforma incluso podría estar en riesgo de sólo servir para los que tienen dices como si ahorita en la actualidad fuera una reforma muy justa muy equitativa como si nos consideraran por principio de cuentas como si existiéramos para ellos porque sin duda nada más les importan los pagos de sus colegiaturas la gasolina de sus camionetas el pago de las personas que les cuidan las espaldas y por supuesto todo esto oculto porque como es tanto dinero pues se corre mucho riesgo de que la gente sepa cuánto es y pues luego nos andan ahí sustrayendo ilegalmente de la libertad eso alegaban cuando se les solicitaba que entregaran sus cuentas y quién los obligó a entregar cuentas nadie o sea no tenían esta rienda que después vienen y nos avientan el discurso de que la independencia y que van a ser todos guiados por el presidente y de que quiere ser autoritario que se va a acabar la democracia y todos estos discursos tan falsos y mediocres que nos han aventado cuando en realidad o sea de verdad ni cara tienen porque nuestra presidenta de un organismo es presidenta del otro y ni quien la regañe ni quien diga algo pero bueno damitas caballeros que opinan ustedes al respecto le vamos a agradecer como siempre su comentario en la cajita de las opiniones póngale like comente y comparta para que más mexicanas y mexicanos al igual que usted sepan de esta su plataforma favorita verdad muchas gracias por el apoyo incondicional para que más mexicanos no 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 Gracias.